Oye, nos vemos guapos Alguien debería tomar unas fotos, solo digo Cabeza que veo, cabeza que disparo Abro acá, abro acá Le metí un flick en la cabeza y le hice un mierda Ya, sí, sí, sí Ya, preparadísima Info, info, info Alguien mató un civil de nuevo Mi defensa se veía malo